La soledad, el ostracismo, la indigencia, la migración o la pobreza se encuentran reflejadas en la primera exposición pública del joven artista uruguayo Aureliano Maldonado, una muestra con una importante carga emocional que invita a crear conciencia y a reflexionar sobre los problemas de la sociedad contemporánea. La exposición titulada Voces del Silencio podrá ser visitada hasta el 8 de enero en la sala de Arta Wimes, de lunes a viernes en horario de 9 a 2 y de 4 a 7 horas, con acceso gratuito. La verdad es que siempre he considerado que el arte en las manos adecuadas es una herramienta muy potente para poder tocar, digamos, de alguna forma a las personas. En estos tiempos que corren, tan especiales que estamos viviendo, incluso que el sentido del contacto físico se nos ha limitado con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, la intención principal es poder acercarme a las personas que puedan pasarse por aquí y contemplar las obras, intentar acercarnos a una temática tan problemática en nuestra sociedad actual. Aureliano Maldonado, nacido en Montevideo y residente durante años en el municipio de Agüimes, cursó sus estudios en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Gran Canaria. En la actualidad está fincado en Tenerife. Entre sus obras más destacadas se encuentra Retrato a la Soledad, la obra del hombre con muletas, un cuadro que en el 2018 obtuvo el segundo premio en el Certamen Nacional de Pinturas Dimas Coelho, en Candelaria, Tenerife. La sala de arte, situada en la Casa de la Cultura de Agüimes, tiene adaptadas sus instalaciones y servicios a la actual situación sanitaria, con aforo máximo de ocho personas y un protocolo de visitas que garantiza las medidas de prevención e higiene establecidas frente al COVID-19.